60 equipos de la categoría senior y 6 equipos en la Supermaster por 50 participaron de la inauguración del campeonato de Interligas este domingo en la cancha de San Antonio. Más de 500 deportistas y unas mil personas asistieron a este encuentro deportivo organizado por FEDELBAN, donde participaron las autoridades deportivas. Quiero comunicarles que estamos trabajando en beneficio y en el desarrollo del deporte barriar para ustedes con ese cariño, con ese amor que tenemos hacia el deporte, porque el deporte es venerado en todo el mundo como una de las mejores actividades del ser humano para realizar de una manera exitosa todos los campeonatos que se avecinen dentro de este cantón tenor. Todo el mundo se integra a esta gran jornada, es un ejemplo del deporte y ojalá que se siga inculcando. Quiero resaltar ejemplo, el año anterior se destacaron 11 señoritas de acá de nuestro cantón y la provincia, especialmente jóvenes quichuas, estuvieron integrando a un club llamado Spuse en Quito, el mismo que fue campeón nacional en el último partido ganado en la Liga de Quito, 4 a 3 cuando perdían 3 a 0. Estas niñas llegaron a Atena y lograron con la noticia de participar en tipo una Copa Libertadores en Paraguay, quedando entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica. Las canchas seleccionadas para los encuentros deportivos son San Antonio, Muyuna, Guairayacu, Puerto Napo, Guinea, Chimbana, Vista Hermosa y otros. Desearles los mejores éxitos cada uno de los equipos de diferentes ligas, que ganen lo mejor, que lleguen lo mejor y que quienes vayan a representar a la representación de nuestras ligas cantonales y posteriormente lleguemos a un margen que se llama el campeonato nacional. Conocemos que nuestra provincia en las últimas décadas se encuentra ubicada uno de los mejores dentro de la provincia a nivel nacional. Todos los equipos estuvieron representadas por sus madrinas. La elección fue dura y la ganadora fue Linda Garzón, representante del Club 12 de Febrero de la Liga Ciudad del Tena. Quiero agradecer por haberme elegido como la nueva madrina de las Ligas Barreales. Estoy muy contenta de participar aquí y desearles mucha suerte a todos los equipos. Que ganen lo mejor, gracias. Luego de la clapsura se realizaron los primeros encuentros no comunes con 19 goles en dos partidos. Ali TV, la televisión pública de Napo.